El compromiso nuestro con ustedes sigue siendo el mismo. Siempre presentarle las grandes estrellas en el marco que ustedes gustan verlas, en un marco de gala. Prueba de esto es el espectáculo de hora y media que ustedes van a disfrutar esta noche. Por aquí van a desfilar centenares de estrellas que son favoritas de todos ustedes. Aquí, en Noche de Gala, y solamente en Noche de Gala, ustedes pueden disfrutar de este derroche de talento. Comenzamos el mismo con Menudo en Noche de Gala. ¡Gracias! 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 Como toda mujer, yo me entrego al amor Y me digas, me siento por todos cuando alguien me quiere Yo no quiero un pierdo, si yo no, una flor Ni te quiero mil cosas, como toda mujer Como toda, como toda mujer Soy la guerra y la paz, no ocupar mi lugar, no permito que nadie me engañe A mi Dios me dice, por aquí, no soy fruta prohibida de nadie, como toda mujer Mis amigos, ya en este momento yo quiero afirmar Dios bendiga a todas las mujeres del mundo Como aquella, como aquella Jesús, ya en este momento yo me diga,ром de las mujeres del mundo Dios bendiga a todos, ya en este momento yo quiero afirmar Dios bendiga a todas las mujeres del mundo